¡CALMA! ¡Eso es con calma! ¿Puedo correr? No... no me ha dejado... No me ha dejado llevarla vivo No ha sido mi problema, ¿sabes lo que te crees? Pero lo he intentado ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Para! Una loca aquí no es ¡Quieta, quieta! ¡No puedes huir de mí! ¡Por favor, no hemos destendido el barrio! magica ¡Mmm! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Qué tragedia... Una tragedia, sin duda... A ver, yo lo intenté, ¿vale? Pero el juego no me dejó. No es mi culpa. Si el juego no me deja, ¿yo qué le voy a hacer? No venís. ¿Está aquí dentro? No, no, no. Ah, vale, aquí. Vale, pillamos esto. ¿Puedo matar directo? Sí. ¿Paliza? 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 Estoy pensando en llevarte a casa y echarte de todo para bailar sobre tu tumba. No hay nada. No hay nada. No se como muerto, pero uno ya muerto. Eso me ha abandonado. También por eso. No hay nada. No hay nada. ¿Tienes toda la pinta de que desde arriba? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Espero viven! ¡Nos visited by theãy and rest! ¡Suscríbete! Tengo un trabajo para ti. Adelante. ¡Vamos allá para allá y te dee una alegría! Pues la verdad es que no. Yo estoy muy tranquilo ahora mismo. Y este es el último de esta zona. ¿Qué? ¿Qué estaba yo? ¡Prepárate, que voy para allá! ¡Atrás! ¡Eh! ¡Quiero hablar contigo! ¡Ahora sí que estás en un lío! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me pide! ¡No! 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 ¡Espero que te haya molido! Y me aparece uno No sé, bueno, da igual 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 No sé, bueno No sé, bueno, da igual No sé, bueno, da igual ¿Y qué es lo que decimos luego? Que el padre del entendimiento no nos guía ¿Y a quién? No sé, ¿qué es lo que tengo que matar? No sé, ¿qué es lo que decimos? No sé, ¿qué es lo que decimos? No sé, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos? No sé, 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 ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos? No sé, no sé, ¿qué es lo que decimos? Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Frederica Berlain quiere háblate. ¿Quién? No sé quién es ese hombre. Bueno, el sargento sí que sabe quién eres tú. ¿No tenías tan buenos contactos? Actúa con normalidad. ¿Podrías ayudarme? Me alegra, pues. ¿Qué es la emoción? No, 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 no. ¿Cuál es la emoción? ¡Suscríbete al canal!